John, ¿cuál es la diferencia entre genio y más genio? Lo es todo. Preguntón. Solo tienes diez minutos. ¿Cuándo terminaré? Con las clases. ¿Y si le pido al doctor un justificante? No. Tú eres el doctor, John, y no. John, recuerda, nos dieron estas instalaciones... El MIT tiene las mejores mentes de hoy enseñando a las mejores del mañana. Las compadezco. Que tengas un lindo día de escuela. Se acabó el recreo. Las jóvenes mentes del mañana. Podemos dejar una abierta. Hace mucho calor aquí, señor. Tu confort no evitará que yo escuche mi voz interior. Pienso... ...que esta clase será un desperdicio de su... ...y lo que es mucho peor... ...mi tiempo. ¿En fin? Ya están aquí. Pueden venir o no. Y terminar su trabajo a su paso. Aquí vamos. Señorita. Disculpen. Disculpen. Buenos días. Tenemos un problema. Hace mucho calor dentro con la ventana cerrada y... ...hay demasiado ruido aquí afuera. No sé si pudieran... ...no sé, avanzar en otra cosa por unos... ...cuarenta y cinco minutos. Por supuesto. Muchísimas gracias. Cuarenta y cinco minutos. Como siempre pasa en el cálculo hay varias... ...varias soluciones para un problema. Regresando. A este problema... ...a algunos les costará meses de duro trabajo. Y a los demás... ...podría costarles toda una vida.